Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy, bueno, como pueden ver estamos en la cocina con varios ingredientes pero hoy tengo una invitada súper especial para mí porque esto yo nunca lo he hecho, esto siempre lo ha hecho ella y el sabor es algo espectacular, así que les voy a dar una pista, de ahí salí yo, solamente les voy a decir esto así que les voy a presentar a mi madre hermosa que mira, va a cocinar con nosotros el día de hoy ¿Cómo estamos? Me saluda aquí, vamos a decirles qué vamos a hacer el día de hoy, ¿cuál es la receta que vamos a preparar? Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, el día de hoy vamos a preparar unas hayaquitas de chicharrón ¡Delicia! Con una receta legendaria, esta es la receta, viene por parte de mi abuela y bueno, la hemos ido pasando de hijos a hijos pero yo toda, ella me la dijo, yo busqué hacerla, no lo logré, no lo logré entonces, para esta receta, ¿qué vamos a necesitar mamá? Tenemos acá el chicharrón, ¿verdad? Tenemos el chicharrón que ya lo tenemos hidratado con un caldo de carne tenemos cebolla finamente picada, al igual que el de dulce ajo, paprika, comino y un poquito de sal y ponemos este caldo de pollo en cubitos El aceite que voy a utilizar mi mamá para esta receta va a ser un aceite con achiote o cogonoto va a ser un aceite con color, como el que yo uso para las hayatas Entonces procedemos a ponerle el aceite o notado para darle ese color agradable ese color bonita ¡Uy, que está caliente! Entonces, ¿qué hacemos? Primeramente, colocamos la cebolla finamente picada, como ya les dije ¿Por qué colocamos primero la cebolla y luego el ajo? Para evitar que el ajo se teme y entonces distorsione el sabor Y amarga hasta para sentirlo antes que no, ¿verdad? Sí, sí lo amarga Entonces, para que nos distorsione los sabores, debemos hacerlo de ese modo, ¿verdad? Entonces, proseguimos a ponerle un poquito de comino y paprika ¿Solo comino y paprika por ahorita? Solo esto, y esto es hasta que se vaya poniendo tierno en la cebolla y el ajo Luego que hacemos este sofrito muy aromático Esto ya huele a gloria y solamente tiene cuatro ingredientes Y ya huele delicioso Procedemos a colocarle el chicharrón ¿Con todo y caldo? Con todo y caldo Ok Se coloca en caldo para poner el chicharrón tierno O sea, es blandito Para que ablande Este chicharrón se hace con la galleta de chicharrón, ¿verdad? Sin carne Es opcional El que quiera hacerlo con carne, pues lo hace con carne Acá conseguimos este Que es uno tipo galleta Que es también, sí sirve para ello Sí sirve para ello Delicioso Delicioso Ok Entonces ya luego que tenemos esto Procedemos a ponerle lo mágico Que es el ají dulce Y en el caso de que en tu país o región donde nos estés viendo Y no consigas lo que es el ají dulce Porque esto sí quiero que no se consigue en todos lados Puedes sustituirlo como mi mamá dijo Que es con el pimentón verde Verde, verde o amarillo Porque el rojo es muy dulce Y no va a dar ese sabor Sí, el amarillo y el verde son más ácidos Son más ácidos Dice Certamente son más ácidos Le colocamos el resto Este, ok De la sal Que es solo una cucharita Debemos ser precavidos en el uso del sodio Porque esto produce Este, no es nada bueno para la salud Sí, yo también Entonces siempre debemos usar poca sal En el momento de hacer los alimentos Ok Eso se ve saboroso Y mira, eso ni siquiera se ha cocinado como es Ok Ya luego Que hemos procedido a echarle todo esto Vamos con el cubito O llamado el caldo El caldo Que viene Caldo deshidratado Deshidratado Ya se Colocamos entonces esta preparación Aquí ya va que se me fue algo aquí Ok Colocamos entonces esta preparación Y la dejamos cocinar por cuánto tiempo Lo vamos a dejar a fuego lento O fuego medio Ajá Hasta que él se consuma un poquito de líquido El líquido Luego que tengamos esta preparación Y ya esté reposada Es cuando vamos a Le vamos a proceder A ponerle la harina Ok Ok Para poder amasar Una harina para amasar Y de esa forma dejamos que se mezclen esos sabores Y dejamos que repose Procedemos a armar nuestras Nuestros huellitos Mire, ya que tenemos las hojas Estas se hacen en hoja de mazorca O de jojoto Nosotros la conocemos como hoja de jojoto Entonces Colocamos la bolita acá Igual ahorita se la vamos a explicar Ok Pero la colocamos acá Vamos a ponerlo acá Cerramos Hacemos este corte Que quede de este modo Aquí lo amarramos Y lo amarramos Y queda Esa yaquita Muy bonita Entonces Lo que vamos a hacer ahorita es Vamos a esperar que esto empiece a hervir A cocinarse Y que esos ingredientes empiecen a mezclarse Y ya volvemos con el armado Ok Ya que el guiso está listo Vamos a mezclarlo con una masa Que hacemos con harina, pan y agua Y le colocamos un poquitico de achote Entonces mira Aquí vamos a colocar toda la preparación Esto ahorita está un poquito caliente Tenemos que tener bastante cuidado Si quieres puedes dejarlo reposar un tiempo más Para que puedas amasarlo directo con las manos Y empezamos a mezclar Mezclamos toda esta preparación Para poder hacer entonces El armado de nuestras Ayáquitas Bueno ya tenemos la preparación armada Ahora mi mamá está haciendo la magia Que obviamente Yo no sé hacer Colocamos la mezcla dentro De la hojita Miren como ella la está haciendo Fácilmente para ella Para mi no Pero miren No es nada difícil Agarramos Prensamos Y ahora tenemos acá Con estas cuerditas Que hicimos igual Con la hoja Vamos a anudarlo Para poder llevarlo a cocción Mira Te va a quedar de esta manera Así Y así lo vamos a llevar a cocinar ¿Por cuánto tiempo mami? 20 minutos 20 minutitos aquí hirviendo Y ya van a ver Lo rico que se va a ver esto Cuando esté listo Ya está lista Estas hallaguitas Y obviamente Mi esposo tiene que estar acá Porque esto sea la primera vez Algo que él Va a probar Me han dicho que son deliciosas Así que vamos a comprobarlos Vamos a hacer los honores Vas a hacer los honores Porque le vas a dar las felicitaciones A cada cocinera Que está Ahí está Estas manos Maravillosas Vamos a ver qué tal A ver A ver Está caliente Yo tengo aquí otra también ¿Qué tal? ¿Delicioso? Vamos a ver ya Lo mejor de todo Es poder comértelo Con el sabor de la hojita De la mazorca Que le da El toque final A esto le podemos echar Una salsita Tartara Una salsita De ajo Y queda Está muy rico suegra Me encantó Muchísimas gracias Felicitada Felicitada Aprobado Mi hija me tiene feliz Porque usted sabe Que yo soy feliz comiendo Pero nada Hagan esta receta En sus casas De verdad Que es súper rica Fácil Les va a encantar Ahí tienen todo el procedimiento Así que por favor Tienen que hacerla Muéstranos fotitos Buen provecho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!